Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Por instrucción del INAI, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe dar a conocer estrategias y acciones para incorporar al mercado laboral nacional a los migrantes mexicanos que, eventualmente, podrían ser deportados de los Estados Unidos. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Rosendo Evgeny Monterrey Chepov sostuvo que con esta resolución se garantizaría la atención a una solicitud que implica transparentar a la ciudadanía la forma en que el gobierno federal atiende la problemática de los connacionales que han sido o pudieran ser deportados del país vecino del norte. En el anuario Migración y Remesas 2012-2014, que la mayoría de los migrantes mexicanos de retorno percibe ingresos de entre 1 y 3 salarios mínimos, mientras que alrededor del 2% gana más de 5 salarios mínimos. Además de que alrededor del 30% de los migrantes mexicanos que regresan al país encontraron su primer empleo en el sector informal. En respuesta a un particular que solicitó dicha información, el sujeto obligado dijo que, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el reglamento interior de la Secretaría, esta no tiene facultades para contar con lo solicitado. Sin embargo, manifestó que operaba de manera coordinada con las oficinas del Servicio Nacional de Empleo de todas las entidades federativas, el programa de apoyo al empleo y específicamente el subprograma Repatriados Trabajando. Finalmente, señaló que el gobierno de la República instrumentará a través del Instituto Nacional de Migración la estrategia Somos Mexicanos, a través de la cual brinda a los connacionales que han retornado voluntaria e involuntariamente atención integral a través de un modelo interinstitucional que contribuya a su integración social, facilitando el vínculo para consultar detalles de dicha estrategia. Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión, en el que manifestó que recibió información relativa a programas que no fue solicitada. En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Monterrey expuso que si bien las áreas competentes a las que se les turnó la solicitud señalaron que no contaban con los datos por no tener facultades, lo cierto es que esta no fue turnada a la Dirección General de Análisis Prospectiva Sectorial, que por sus atribuciones pudiera contar con estrategias y acciones previstas para incorporar al mercado laboral nacional a los migrantes. Se analiza la respuesta de la Coordinación General respecto de la denominada Estrategia Somos Mexicanos, concluyendo que si bien se trata de una política pública que parte de un modelo interinstitucional, no es la única con la que cuenta el sujeto obligado, además de que no se proporciona la totalidad de los rubros atinentes al contenido de la información solicitada que nos ocupa. Por lo anterior, el Pleno modificó la respuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y le instruyó a realizar una búsqueda de la información y entregarla al particular en los términos referidos. Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.